Hola, soy Lucía Sánchez, tengo 33 años y vivo aquí en Carcahuay, en pleno parque natural de las tierras subbéticas. Soy una mujer emprendedora, una mujer rural, que siempre he vivido en el campo y la que tenía claro que su futuro estaba aquí, en sus raíces. Después de darle muchas vueltas y tener muchos proyectos sobre la mesa, pues vimos que la esponja podía ser un futuro prometedor, ya que es una alternativa perfecta al plástico. El planeta lo está pidiendo a gritos que paremos de consumir plástico como lo hacemos y además era un recurso que antaño había en estas tierras, que había en las huertas, que nuestro abuelo lo tenía y que se dejó perder porque llegó el plástico. Entonces, qué mejor manera de avanzar cogiendo lo que nuestros abuelos nos enseñaron. Al ladito tenemos nuestra plantación de esponjas vegetales, también conocidas como lufas, que es una planta de la familia de las curcuitáceas, que son calabacines, calabazas y demás. La peculiaridad que tiene esta es que cuando se va madurando, pues se convierte en fibra y se convierte en una esponja vegetal. Así que lo más importante es que se conozca, que se sepa lo que es y todos los beneficios que tiene, ya no solo al planeta, sino para tu piel, porque no hay química, es un producto natural con el que estás cuidando tu hogar y a ti mismo. Nuestro proyecto, la vinculación que tiene con la tierra, yo diría que es todo, porque no solo con la tierra física, que es fundamental, porque nace de la tierra y vuelve a la tierra completando un círculo perfecto, sino ese volver a nuestras raíces, ese quedarte en el pueblo, luchar contra esa despoblación que estamos sufriendo en las zonas rurales. Y también creo que es muy importante darle a los jóvenes, pues tener ese referente de que es posible emprender en rural y es posible quedarse en ese pueblo que te ha visto crecer. Gracias. Gracias.